¿Cómo están? El día de hoy vamos a jugar el toro y el tractor. Me llamo Camila y vamos a comenzar. Vamos a escoger este. Vamos a escoger el color. Este rosita claro, voy a escoger este. Vamos a escoger el color. ¡Ah! ¡Se caigó! ¡No! ¡No se me puede acercar! ¡No se me puede acercar! ¡Ah! ¡Alucio! ¡Bisco! ¡Viva! ¡A ver! ¡Mamá le va! ¡Y vamos a hacer esto otra vez! ¡A ver cómo nos va! ¡No! 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 ¡Adiós amiguitos! Nos está viendo muy mal Pero lo vamos a intentar Ya no, ya no salimos de ahí